Gambeteros, el PSG quiere despertar un terremoto con el tremendo castigo que le quiere poner Mbappé. Además, el City quiere aprovecharse del Barcelona y el Bayern cierra dos refuerzos de lujo. Pero arranquemos hablando de Joao Félix. Ayer en Game News te contábamos cómo Joao Félix se habría ofrecido al Barcelona. La directiva culé sabe que es imposible pagar los casi 100 millones de euros que desea el Atlético de Madrid por su atacante. Por esa razón, ofrecería a dos jugadores para concretar el traspaso. El medio Sport revela que el Barça está dispuesto a dar a Franquecia y Ferran Torres, jugadores que ya fueron del interés de los colchoneros en su momento. El día de ayer te contamos que Joao era un simple deseo del equipo, pero ahora ya hay un plan. Y con la salida de estos dos jugadores de rotación, el tema de Joao ya no se ve tan imposible. Aunque no se veía un traspaso definitivo, ya que Jorge Méndez, agente del portugués, busca que el acuerdo sea una sesión entre los tres jugadores involucrados. Siendo honestos gambeteros, existen varias trabas para pensar que sí pueda llegar Joao al Barça este verano. Obviamente, todo pasa por el tema económico. Sin embargo, cuando haya información más clara, te la estaremos trayendo por acá. Lo que sí es cierto es que Joao es manejado por Jorge Méndez, quien tiene muy buena relación con la porta. Además de que Joao busca equipo urgentemente. Pasamos rápido a nuestra sección de fichajes del día porque el Barcelona hizo oficial la llegada de su nuevo centrocampista, Oriol Romeo. Oriol firma por las próximas tres temporadas con una cláusula de 400 millones de euros. El Barça tuvo que pagar alrededor de 3,4 millones de euros y ceder sin opción de compra a Pablo Torre. Romeo ya tuvo su primer entrenamiento con el conjunto culé y será parte del plantel de Xavi para la gira por los Estados Unidos. En otras noticias de fichajes, el diario Relevo asegura que hay acuerdo total entre Álvaro Odriozola y la Real Sociedad y solo quedará cerrar su salida con el Real Madrid. El futbolista no entra en los planes de Ancelotti y tras dos temporadas cedido parece que su tiempo en el Bernabéu terminó. Odriozola es un viejo conocido en San Sebastián, por lo que podría adaptarse muy rápido. Les informaremos todo a detalle de este traspaso. Cambiemos de tema y hablemos del Manchester City, que está preparando una trampa para el Barcelona que quiere a Bernardo Silva. Pep ha tratado de convencer al internacional portugués de quedarse, pero las cosas se ven complicadas y aunque pareciera que no puede hacer nada al respecto, se le ocurrió un maquiavélico plan. El Manchester City quiere 90 millones de euros, una cantidad que el Barcelona claramente no puede pagar, pese a que está recuperándose poco a poco económicamente. El plan macabro es que hay otra opción de pago. La propuesta es tener a Frenkie Dillon como moneda de cambio, pues desde el completo agrado del entrenador catalán, Frenkie cubriría la baja del Calgondogan que precisamente ha llegado al Barcelona. Pero eso no es todo. La cacería de Pep no es solo por Frenkie, primero está el maquiavélico plan de llevarse a Frenkie, aunque la verdad este luce muy complicado, pues el neerlandés no quiere salir y Xavi lo valora mucho. Pero el segundo en discordia es Rafinha, quien ha sonado como una de las posibles ventas del equipo este mercado y ahora de acuerdo al medio Futmercato y el diario Sport, el brasileño estaría en la mirada de Pep como el reemplazo ideal de Rijad Marés, quien ya se ve en el fútbol árabe. El City lanzaría ofertón por Rafinha, que sin duda al Barcelona le caería de perlas. De esta forma el City podría cumplir todos los sueños del equipo culé, darles a Bernardo y líquides para fichajes. ¿Pero a qué costó? A sacrificar a dos grandes figuras. Si tú fueras la porta, ¿qué harías en esta situación? 6. ¿Peligra llegada de Suárez a Miami? Ayer en Gami News te contábamos cómo Luis Suárez estaría cerca de llegar al Inter de Miami tras varias pláticas con el club, pues Gastón Edul, quien fue el que reveló esta información, reveló que existen trabas por parte del gremio para dejarlo salir. Esto debido a que Suárez está dentro del proyecto de la franquicia, aunque Gastón también aclaró que esto no será un impedimento para frenar su llegada a la MLS. Lucho quiere compartir cancha de nuevo con su gran amigo Messi y el Inter de Miami confía que el traspaso se pueda dar en verano. Si no, esperar hasta diciembre. 5. Mega leyenda a un paso del retiro. De acuerdo a Tuto Sport y al periodista italiano Gianluca Di Marzio, las próximas horas serán cruciales para Gianluigi Buffon, pues podría tomar la dura decisión de retirarse a sus 45 años. Estas fuentes informan que Buffon solo está pensando en una opción para continuar jugando un par de años más, y es aceptar la multimillonaria oferta de Arabia Saudita, aunque ya había rechazado la primera oferta. Veremos qué ocurre, gambeteros. En caso de que Buffon cuelgue los guantes, se irá el último jugador en activo de esa generación dorada de Italia que logró ganar el Mundial en 2006. 4. Adiós, Luis Díaz. El medio récord en Portugal ha informado que Lali Lall quiere dar un golpe sobre la mesa y llevarse a Luis Díaz para que sea su próxima gran estrella. El equipo de Arabia Saudita estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros al Liverpool por el colombiano. Además declaró un jugoso sueldo para Lucho. Sin embargo, Fabricio Romano reveló que es intransferible. Díaz forma parte de los planes a largo plazo de Jurgen Klopp. También suena muy complicado que Luis Díaz acepte. Tiene 26 años, está en la mejor edad de su carrera y no solo aspira a hacer grandes cosas a nivel de clubes. También buscará llevar a Colombia a lo más alto. 3. Isco dolido con el Madrid. El centrocampista malagueño está sin equipo y aprovechó en una entrevista con marca para hablar del momento en que toda su carrera se derrumbó. Para Isco, ese momento fue cuando le dio apendicitis. Esto sucedió en 2018 y por la recuperación estuvo un mes fuera. En sus palabras. Y a partir de ahí, Isco ya no existía para nadie. Ni para el entrenador, ni para los ayudantes, ni para nadie. Nadie me daba explicaciones de por qué de repente dejé de tener minutos. Y yo, cuando le preguntaba directamente a Solari, me decía que no pasaba nada, pero que el entrenador decidía. Además, el jugador declaró que se arrepiente de no haberse ido en ese momento, pues esa era su señal para buscar nuevos aires. 2. Refuerzo de lujo del Bayern. El Bayern Munich hizo oficial la llegada de Christoph Freund como su nuevo director deportivo. Reemplazando así a Hassan Salihamidzik. Christoph, de 46 años, llega procedente de Salzburgo, donde llevaba 8 años siendo director deportivo del club. Los bávaros poco a poco se van armando en todos los aspectos. Quieren pelearlo todo y no pasar el papelón de la Champions League pasada. Además de que estuvieran a nada de perder su hegemonía en la Bundesliga. 1. Real Madrid deja fuera. El Real Madrid hizo oficial la convocatoria de 24 jugadores para la gira de pretemporada por los Estados Unidos. Vemos a todos los jugadores habituales del primer equipo y algunas sorpresas como lo es Nico Paz. Sin embargo, se olvidaron de uno, Álvaro Rodríguez. El joven charrúa fue una bestialidad en el sudamericano sub-20 y supo aprovechar de excelente manera las pocas oportunidades que se le presentaron con el Madrid la temporada pasada. Y teniendo en cuenta que son pocas las opciones en la posición de centro-delantero, se esperaba que Ancelotti le diera más protagonismo a Álvaro. Se viene tremendo terremoto en París. Mbappé ya volvió a los entrenamientos y puede que los necesite más que nunca, pues según el diario The Athletic, esta será la única manera en la que Kylian tendrá actividad física, pues lo quieren congelar en la banca. El delantero francés sigue con su idea de no renovar y salir como agente libre tras finalizar su contrato, pues esto le daría más palanca para negociar con cualquier otro equipo. Al que la Ify ya se reunió en privado con él esta semana, pero parece que no logró nada. Aunque quedó claro que si Mbappé se pondrá en el plan de no salir este verano o de no renovar, su lugar será la banca. Este medio asegura que el PSG está presionando a Kylian para que tome una decisión de una vez por todas y si no renuevan y decide salir, el PSG no descartaría la posibilidad de sentar al delantero toda la siguiente temporada para que no juegue un solo minuto. Al que la Ify lo dijo esta semana, el que no quiere jugar por este escudo no debería de estar aquí. Y sin duda ese dardo iba para Mbappé. El día de ayer les contábamos que Mbappé sí podría renovar hasta 2025 con opción a salir a presión normal en 2024 y que así todos ganaran, pero las cosas cambiaron de golpe. Esta sería una medida muy drástica e impulsada por el enojo más que por la razón. Mbappé ahora sí estaría aprisionado en una jaula de oro. Sin duda también, sentar a Kylian sería contraproducente para el equipo, pues es uno de los mejores jugadores del mundo. Así que lo más probable es que el entrenador abogue por Kylian, pues sería una tortura tenerlo en la plantilla y no meterlo al campo. Habrá que esperar para ver qué sucede con Mbappé y si el PSG logra bajarle a su enojo. De todo lo que suceda te informaremos aquí en La Gambetta. ¡Gracias!